Reto. Si no le ponen que les guste, les voy a hacer todo. ¿Y en la final? Ustedes digan Bauti en los comentarios. Dale, Juan, no se me hinchada. Cuenten. Treinta y ocho. Treinta y ocho, pero... Espera, señor, díganle que no puede ir así, porque... Si no, obviamente me va a ganar. Bueno, ahí no es que ir así, mirá, derecho. Uno, dos, tres... ¿Qué me va a ganar en cuarenta? Cuarenta. Dale corriendo. Treinta. Cuarenta. Cuarenta. ¡Eso se llama el karma, chicos! Cuarenta, cuarenta. ¡Bauti! 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 Bueno, tenemos que hacer una revancha final final. Bueno, esto va a hacer una revancha porque nos matamos. Dale. Bueno, se lo va a contar. ¡Chao! Dale, empecé a filmar rápido, Juan. ¡Bauti! ¡Bauti!